Hola, mi nombre es Franco. En el último viaje estuve en México. Estaba muy lindo el sol, muy linda la playa. Lamentablemente tuve un percance, me picó un agua viva y bueno, necesité asistencia médica en el lugar. Gracias a que tengo Seguro para Viaje, pude lograr que me atendieran y solucionar mi inconveniente. Gracias, seguroparaviaje.com Gracias, seguroparavia.